1, 2, 3 Mis hermanos, hablemos de Pelagio Pero ¿quién rayos es Pelagio? ¿Quién? Nombre pa' feo Es la meca de la irreverencia Pelagio fue un monje británico que vivió por allá por el siglo IV y el siglo V Al principio tuvo gran aceptación con su teología Pero luego se convirtió en un gran oponente especialmente para Agustín de Hipona Pelagio fue considerado como uno de los más grandes herejes de la historia del cristianismo Lo triste que estas herejías de Pelagio todavía viven hasta hoy Pelagio era un monje ascético Pelagio... Ascético, persona que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual Lleva una vida modesta y sobra Persona ascética que se separa de todos los placeres del mundo ¿Qué tiene que ver ese hombre con el pollo? Mi madre Mi gente Me dedicaré a hablar de los puntos más principales de los errores de Pelagio No de todos porque si no el video demoraría como una hora Y yo quiero demorar si acaso 10 minutos En este video hablaré de Pelagio Solamente de Pelagio Y de algunas de sus herejías No hablaré del semi-pelagianismo Que es algo que apareció por allá por el siglo XVI Y tiene que ver más con Juan Calvino y sus seguidores Y Jacobo Arminio y sus seguidores Cuando los calvinistas acusaban a los arminianos de semi-pelagianos Los arminianos no aceptan ese concepto Y para mí ese tema no tiene nada que ver con este tema Ay mi madre Para empezar tengo que decirle que Pelagio Era un bendito relajo Empezamos Vamos a empezar con el primer punto Y es el principio de los errores de Pelagio El pecado original El pecado original Pelagio negaba tal cosa ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que pagar por el pecado de Adán? ¡Eso es de Adán! Entonces cuando me preguntaban ¿Por qué la gente peca? Porque la gente imita el pecado de sus padres De sus vecinos De sus amigos Y lo aprenden con el transcurrir de los años Pero nadie nace con ningún pecado original ¿Qué pecado original? ¿Ni qué pecado original? Yo no sé Pero yo siento que esto ya me lo han enseñado antes ¿A dónde me habrán enseñado esto? Vamos a la Biblia Mira lo que dice la Biblia Mira lo que dice la Biblia En Romanos capítulo 5 versículo 12 Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Entonces si existe un pecado del principio de Adán Que fue pasado a todos los hombres Lo que pasa Le voy a explicar tantito que es lo que está pasando aquí Para esos mismos tiempos El bautismo de infante La regeneración bautismal Estaba cogiendo fuerza Y la iglesia de Roma enseñaba Que el bautismo a infante Removía el pecado original Y entraba el niño en una vida de santidad Por eso que los católicos Cuando se bautizan de niños Son tan santos Que parecen ángeles caminando por ahí Entonces ¿Qué pasa con esto? Que muchos de mis hermanos nuevos evangélicos Cuando tratan de refutar el bautismo Dicen Los niños nacen sin pecado Y Hay que pelar el ojo ¿Por qué? Porque no sea que con tratar de refutar algo Que no es bíblico Termines tú también diciendo una herejía Y si tú crees que los niños nacen sin pecado Estás negando Lo que el apóstol Pablo dice Que el pecado pasó a todos los hombres Pero espérame tantito Yo no le estoy diciendo a usted Que los niños nacen en fornicación Que nacen adulterando Que eso no tiene lógica Pero los niños pueden nacer enfermos Pueden morir al nacer Y cuando los niños van creciendo Lastimosamente Si tú tienes en un lugar Un muñeco Y en el otro lado agua caliente El niño se quiere tirar el agua caliente encima O sea Si hay algo Lo que hay que refutar De este bautismo difuente Es algo claro El bautismo no borra ningún pecado Porque sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado Y la Biblia dice Evangelio de Juan capítulo 1 Versículo 29 El siguiente día vio Juan a Jesús Que venía a él y dijo Es aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Solamente Jesús Jesús en la cruz del Calvario Borra el pecado Ningún bautismo Por favor Bueno también mis hermanos No se asusten Porque ustedes saben que Muchos de nuestros hermanos reformados Hacen un bautismo en señal Para que se cumpla sobre sus hijos Ese es otro tema aparte Lo que pasa que Mister Pelagio Tratando de refutar estos argumentos de Roma Metió la patota Y usted mi hermano No se puede convertir en un pelagiano Tratando de decir que los niños nacen sin pecado Ahora Jesús hizo un simbolismo Que para entrar al reino de Dios Debíamos de ser como niños Entonces Ahí está Los niños no tienen pecado Pero espérate Espérate tantito Espérate tantito Espérate tantito Hay dos mandamientos Claros que tenemos que seguir Amar a Dios Sobre todas las cosas Y amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Amar a Dios Es el Es más Voy a hablarlo claro Es más fácil de cumplirlo Pero amar a nuestro prójimo Ahí tenemos un problema Todos nosotros Porque amamos A todo el mundo Ama a Dios Pero a nuestro prójimo A ese es el que nosotros Tenemos un problema para amar Entonces los niños Tú agarras a dos niños Esos niños Se pueden jalar el cabello Y al minuto siguiente Esos niños están reídos y jugando Porque la inocencia de ellos Los lleva a perdonarse Entonces nosotros Debemos tener esa inocencia Ser como niños Como niños Como niños En esa manera No es que los niños No tienen pecado Dios mío Me está pasando un avión No encuentro fallas En su lógica El salmista David Fue calado En pecado Me concebió Mi madre Que parte No entendemos No tengas temor Lo que pasa Es que muchos hermanos Cuando escuchan Que los niños nacen Con el pecado De Adán Como que Entonces no podemos Minimizar La labor de Cristo Por Adán ¿Por qué? Porque hay que entender Esto que nosotros Deberíamos ir a la condena eterna Entonces Cristo En la cruz del Calvario Nos salva De eso Que se provocó A causa de Adán Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dice el 17 Romanos 5 17 Pues si por la transgresión De uno Solo reina la muerte Mucho más Reinará la vida Por uno solo Jesucristo Lo que recibe En la abundancia De la gracia Y el don de la justicia Así que como Por la transgresión De uno Vino la Condenación A todos los hombres De la misma manera Por la justicia De uno Vino a todos los hombres La justificación De vida Por eso que nosotros Tenemos que Volver a nacer Y ser regenerados Por eso estamos Justificados Con este tema Pero de que estamos En este cuerpo De muerte Estamos en este cuerpo De muerte Que nacemos Con este cuerpo De muerte Nacemos con este cuerpo De muerte O sea que no aprendemos El pecado De los demás Nacemos con él Así que Por tratar De refutar Un bautismo Católico Cuidado Y usted se vuelve Un hereje Pelagiano Si es que ya no lo es Así que mediten Lo que usted está creyendo Ay El problema Es que Pelagio Tenía problemas Con la gracia de Cristo Y al negar El pecado Original Mira lo que Él provocaba Entonces Él daba a entender Que las personas No necesitaban Plenamente De la gracia Para salvarse Y si no hay Pecado original Entonces Para que vino Cristo Entonces Él daba a entender Que en el Antiguo Testamento Muchas personas Fueron justas Y fueron buenas Sin necesitar La gracia De Cristo Como él era Un monje Ascéptico Esto que se Libraban De los placeres Del mundo Y que siempre Yo no sé Pero esta enseñanza De esta gente Que dice que vive En santidad Como que me suena Familiar Y a la larga Siempre aparece Una herejía ¿Por qué será? No de verdad Que esto está ahí Pero me pica La nariz Dios mío Ahora Yo no le estoy Diciendo a usted Que usted no se tiene Que guardar Para Dios No me malinterprete Lo que pasa Es que estas personas No entienden Lo que el apóstol Pablo decía Que él le rogaba Al señor Porque él tenía Un aguijón En su carne Y el señor En la gracia Le decía Bástate en mi gracia Entonces Pelagio Tenía problemas Con la gracia De Cristo Entonces Pelagio Como era un Ascéptico Y el ascetismo Es una herejía Estas personas Que ellos Con su fuerza Dicen que se guardan Y se guardan En la ropa Y son legalistas Muchas veces Contradicen La gracia De nuestro señor Jesucristo Y lo que hacen Es espantar A las personas Y Pelagio Era Prácticamente Un especialista En espantar personas Porque cuando las personas Le decían a Pelagio Que habían pecado La enseñanza Era que ahí estaba La gracia de Cristo Y Pelagio Lo que decía Era Inmundo Pecador Porque él era Ascéptico Y se había disquilibrado De los pecados Del mundo Pero mira Lo que estaba cometiendo Mira todos los errores Que estaba haciendo Entonces estas personas Pero ahora el carro Del pan Lo que pasa Que él Lo que enseñaba Es que esto De la gracia No era Tan importante Porque en el antiguo Testamento Se salvaron Sin la gracia Pero Ecclesiastes 720 Dice que no habrá Hombre justo en la tierra Que haga el bien Y nunca peque Y en el antiguo Testamento Todos iban al Seol O Hades Que es para donde Nosotros nos vamos Gracias a la gracia De nuestro señor Jesucristo Derramada en la cruz Del Calvario Que pasa con esto Que la biblia Dice que Cristo Llevó cautiva A la cautividad O sea que a esos Justos que él Quería agarrar Para formar su regia Hasta Cristo Los había sacado De aquel lugar Es lo que podemos Entender Y lo que muchos Teólogos han entendido De llevar cautiva A la cautividad Que era un pueblo Que estaba cautivo En dicho lugar Y Jesús fue Lo buscó Y lo levantó Es lo que se cree Pero Pelagio Por negar la gracia De Cristo También decía Que cumpliendo La ley Del antiguo Testamento Uno se podía salvar Esto me suena familiar O sea que los judaizantes También son pelagianos Entonces El mensaje final De Pelagio Era una salvación Por obra Y Pero si los católicos También creen En una salvación Por obras Y muchos Y muchos de mis hermanos Evangélicos Dicen No es necesario Solamente la gracia Tienes que guardarte En santidad Y tienes que hacer Y hacer Y hacer Y hacer No me malinterpreten Que yo no te estoy diciendo Que porque tú estás En Cristo No porque si tú eres Nueva criatura Tu vida tiene que cambiar Pero tu salvación Es por gracia Que parte No entienden Que la salvación Es por gracia Y quien comenzó A contradecir La salvación Por gracia Fue Pelagio Y todo aquel Que quiera Contradecir La salvación Por gracia Es un Pelagiano Caso cerrado Y se acabó esto Hasta la cámara Se movió Tengo problemas Los aviones Los perros El que vende pan Vendedores de legumbres Ay Dios Santo No tengo celular Mi cámara La tiene mi hija Que esté estudiando Relaciones Públicas Y solamente Tengo esta cámara Que me agarra Hasta La vecina De la otra calle Que le está contando A la otra vecina Lo que jugó En la lotería Ay necesito Comprar un celular Ayer estaba De cumpleaños Y yo esperando Que me dieran Un regalo De cumpleaños Y nadie sacó De mi Porque si no Antes se hubiera Acordado de mi Era lo que estábamos hablando Ah si De Pelagio Y sus errores Pelagio había llevado A las personas A una salvación Por obras Como era Aséptico Llevando a las personas A que tenían que hacer Ciertos rituales Para ser salvos También Los judaizaba Con el antiguo testamento Dando a entender Que en el antiguo testamento Hubieron justo Sin la gracia de Cristo Pelagio tenía Pensamientos errados Como que las personas Estaban en su aposento Y si le daba la gana Cambiaban Que no exactamente Tenía que estar Lleno de la gracia de Cristo Para ser una buena persona Ahora No malinterpreten Todo esto Con el tema El libro de Dios Usted tiene decisiones En su vida Diaria Usted está obeso Y usted quiere ponerse A dieta De usted depende Hacer la dieta O seguir jartando Chicharrón con puerco Y patacón A las 3 de la mañana De usted depende Pero la Biblia Nos da unas Enseñanzas Donde entendemos Que entender Donde tenemos Que entender Que nosotros No podemos Cambiarnos A nosotros mismos Ese es un pensamiento Pelagiano Entonces Que dice la Biblia Del libro del verdío Para buscar a Dios Mira lo que dice la Biblia Romanos 3.11 No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Efesios 2.5 Aun cuando estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Nos dio vida Justamente con Cristo Por gracia Habéis sido salvados O sea que para eso Es la gracia Puede una persona muerta Entender El propósito de Dios No necesita ser traído Por la gracia Hechos capítulo 2 Versículo 47 Alabando a Dios Y hallando El favor con todo el pueblo Y el Señor Añadía Cada día El número de ellos Los que iban siendo salvos El Señor Añadía La gracia Dice Juan capítulo 17 Versículo 12 Cuando estaba con ellos En el mundo Yo los guardaba En tu nombre A los que me diste Dios Yo los guardé Ninguno de ellos Se perdió Sino el hijo de perdición Para que la escritura Se cumpliera Mis queridos Hermanos Usted no se puede salvar A usted mismo Para buscar a Dios No hay líder Valverde No es que usted Toma la decisión De seguir a Cristo Porque Cristo No fue donde Pedro Le dijo Hey Pedro Acepta Soltar las redes Para seguirme No Sígueme Cuando Dios Lo llamó a usted Y le dijo Ven Su opinión Importaba Nada O sea Que no es que Jesús iba Y a la gente Le nacía A seguir a Jesús Jesús le decía A sus discípulos Sígueme Ven A la iglesia De Jerusalén La primera Congregación Dios Añadía A los que tenían Que ser salvos Entonces ¿Tenemos libre A perdido? No ¿Para buscar a Dios? No Porque estábamos Muertos En nuestros delitos Y pecado Entonces Pelagio Negaba esto Pelagio Daba a entender Que la gente Podía cambiar Por su propia cuenta Como no había Pecado original Como él decía Que la salvación Era por obras Como él Se basaba En la ley Judaizante ¿Para qué? La gracia de Cristo ¿Para qué? Cristo fue a la cruz O sea Ahora En este tema Sé que me van A querer crucificar Y es muy bonita La oración De fe Yo nunca la hice Yo fui un día A la iglesia Y Dios En su misericordia Me dejó allí Bueno Después me aparté Por otros problemas Porque me enfermé Y tuve muchos problemas Pero En medio de eso Sentí que el Dios Nunca me abandonó Y volvió Y me trajo Muy bonita Llegamos al barrio Predicamos Cantamos Ponemos a la multitud Y le preguntamos Ustedes Aceptan a Cristo Como su salvador Y la persona Tiene que contestar Sí Puede una persona Aceptar a Cristo No sería Al revés Que Cristo Tenga misericordia De nosotros O sea La oración Debe decir Señor Ten misericordia De mí Tú que no conoces A Cristo Señor Cámbiame Ten misericordia De mí Pero aceptar Nosotros a Cristo Tendremos ese libro Alverdrío Si estamos muertos Entonces ¿Cuántas personas Hacen La gran oración De fe Y no cambian Hasta que un día Viene Cristo Y le dice Por su misericordia Añadido A la iglesia Porque es Cristo El que nos trae Su gracia inmerecida Así que Cuidado Cuidado Con que Este tema También te convierta En un pelagiano Crucifíqueme El que me quiera Crucificar Pero estábamos Muertos En nuestros delitos Y pecados Y a mí Me trajo Cristo Y en la Biblia No hay nadie Quien haya tomado La decisión De seguir a Cristo Si no fue Cristo El que lo llamó Por medio De la predicación Y cuando A una persona No le ha llegado El tiempo De la misericordia Por más Que diga Acepto Mañana Vuelve A lo mismo Pelagio Mira todo lo que Tú has hecho Con mis hermanos Tú no puedes Seguir así Peligro Esas son las enseñanzas De Pelagio Un peligro Porque en mis 15 años De neopentecostal Muchas de sus enseñanzas Fueron Transmitidas Pero sé que Los que me las enseñaron Alguien se las enseñó A ellos Como una cadena Es más Los que enseñan eso Ni saben Quien es Pelagio Que es lo más triste Pero Si tú pones Esas enseñanzas A la luz de la palabra Chocas Contra la palabra Del Señor Entonces Tenemos que entender Que Los dos puntos Que Pelagio Más Quería resaltar Era el pecado original Y el libre alberdrío Y a la larga Todo llegaba A minimizar La cruz de Cristo A desaparecer La gracia De nuestro Señor Jesucristo A llevar una salvación Por obra A creer que nosotros No podemos salvar Nosotros mismos Y a decir Que nosotros Podemos escoger A Dios O sea Nosotros podemos Aceptar Cuando estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Y Dios En su misericordia Por medio De la predicación Del evangelio Y en su gracia Tuvo Esa 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 Misericordia Tan grande Con nosotros Para traernos Al camino Y llenarnos De la gracia De nuestro Señor Señor Jesucristo De nosotros Depende Nada Depende Seguir creyendo En Cristo Y que Cristo Nos dé la fuerza Todos los días Para vencer A este mundo Porque en el mundo Tendremos aflicciones Pero tranquilo Cristo venció Al mundo Y si Cristo Está en nosotros Nosotros también Venceremos Por eso que la Biblia Dice que somos Más Que vencedores Pero por medio De Cristo No podemos ser Asépticos Y decir que con lo que Nosotros hacemos Nosotros no hacemos Nada Por gracia Somos Salvados Analízate Y piensa Cuán pelagiano Eres Y cuantas Enseñanzas De Pelagio Han sido Introducidas En tu vida El concilio De Cártago Condenó a Pelagio Como hereje O sea que De Ciervo De Dios Aceptado Por sus Grandes Enseñanzas Terminó Como un peligro Para la cristiandad La mayoría De sus obras Fueron Quemadas Y las que quedan Son las que quedan En temas De refutación Usted puede Seguir buscando Más a fondo Sobre Pelagio Lastimosamente Muchos de ustedes Se irán A favor De Pelagio No era De esperanza De mi parte Esto es todo Y Pelagio Es Un bendito relajo Igual todos los que lo siguen Y todos los que creen En las cosas de él Todos son igualitos Todos Todos Todo 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 Todos Hay Gracias por ver el video.